¿Qué es el yunque? El yunque es una sociedad secreta que surgió en México en los años 50 del siglo pasado y que supuestamente tiene como finalidad defender a la Iglesia frente a una persecución. En el caso de México, la persecución que empezó en los años 20, 26, y de lugar a la guerra, la guerra cristiana, y que posteriormente continuó con una discriminación de los católicos porque la Iglesia no estuvo reconocida en México como entidad ni siquiera civil hasta el año 89. Entonces, digamos, dentro de esa clandestinidad, es decir, surgen sociedades que tratan también de defender a la Iglesia desde la clandestinidad, lo que llamaríamos sociedades secretas. En este caso el yunque surge en los años 50, como digo, y surge en Puebla, que es una ciudad, bueno, estado de Puebla también, y está fundada por un señor que se llama Ramón Plata y, como digo, tiene esa finalidad de defensa de la Iglesia. Y los métodos que utiliza, digamos, la clave que se sirve para evitar la persecución es el secreto. Es una sociedad secreta en la cual, cuyos miembros hacen un juramento, un juramento de no desvelar nada de lo que conocen dentro de la sociedad. Y entonces, ¿sus valores serían más o menos esos? ¿Representarán a la Iglesia o tendrían más? Bueno, es una visión del mundo asociada a lo que podríamos llamar hoy día el neoconservadurismo norteamericano. Es un enfrentamiento a determinadas actitudes políticas de represión o de persecución, en este caso, de la religión, en el caso de México, la religión católica. Tiene, por tanto, unos valores en principios religiosos, pero que también chocan con la propia religión católica. Porque la religión católica no admite, la religión católica es un mensaje que se quiere difundir a todo el mundo. No es un mensaje que se difunda en secreto. Entonces, tiene unas contradicciones internas muy grandes. El mismo Jesucristo no reaccionó a la persecución escondiéndose, sino que siguió predicando, siguió hablando. Y cuando le llevaron a juicio, le dijeron, le dijeron, tú, ¿qué es lo que estás, qué es lo que predicas? Entonces le dijo, ¿por qué me preguntáis a mí? Preguntarle a los demás, porque yo no digo nada en secreto. Por lo tanto, el secreto solamente se puede admitir en determinadas, muy determinadas circunstancias, cuando es la única manera de salvar la vida. Incluso a veces ni siquiera, ni siquiera es, no es obligatorio. La Iglesia siempre ha alabado a los mártires que no ocultan que son cristianos. Por lo tanto, es una cuestión muy peligrosa. Es muy peligroso el constituir el actual en secreto para un cristiano que tiene como doctrina que llegar a todo el mundo y contar la verdad siempre. Por lo tanto, es una cosa muy difícil de justificar. Y sobre todo, que en el mundo actual ya no tiene ninguna justificación. Porque me dijeras que los cristianos se esconden por las persecuciones de los romanos o persecuciones de determinadas revolución bolchevique o revolución mexicana o la española. Hay momentos en que el cristianismo tiene que ocultarse, pero no es la situación normal. Por lo tanto, en una democracia, en un país que funciona normalmente, no se explica que haya personas, y menos invocando la verdad, invocando la religión, que se oculte. En concreto, en España está prohibido por la Constitución. La Constitución prohíbe las sociedades secretas.